Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, la ex-participante de Survivor que quiere entrar esta temporada. El éxito del Hexatlón México no ha pasado desapercibido por una participante de Survivor que ya levantó la mano para entrar a la sexta temporada. El Hexatlón México ha tenido tanto éxito y ha llamado tanto la atención entre los televidentes y atletas profesionales y amateurs, que incluso provocó que una ex-participante de Survivor México levantara la mano para integrarse a los retos y competencias de esta sexta temporada. Aquí te decimos de quién se trata. A pesar de que se tratan de dos realities totalmente diferentes y de que el objetivo en cada uno de ellos es distinto, con el paso del tiempo se ha hecho una rivalidad entre los competidores de ambos programas para demostrar cuál de los dos es mejor y en qué equipo se forjan los mejores atletas. Muestra de ello fue la participación de Simena Dagen, quien proveniente de Survivor México hizo un gran papel en la quinta temporada del Hexatlón México hasta colarse a la semifinal e incluso ser invitada a la edición Al-Star, donde se midió con puros campeones y atletas olímpicos. Lo que nadie se esperaba, no obstante, era que otra ex-participante de Survivor México quisiera volver a las playas de República Dominicana, pero ahora para enfrentarse a los competidores de la sexta temporada, séptima con la Al-Star, del Hexatlón México, algo que podría convertirse en realidad pues cada que sale un eliminado han ingresado refuerzos, uno de los cuales podría ser la ex-integrante del reality de supervivencia. Esta es la ex-participante de Survivor que quiere entrar al Hexatlón México. En una dinámica de preguntas y respuestas, a Naomi se le preguntó que si estaría dispuesta a competir con atletas de alto rendimiento en la sexta temporada del Hexatlón México, a lo que inmediatamente respondió que sí y hasta dijo en qué equipo le gustaría entrar como refuerzo. Controvertida y criticada, Naomi brilló en la que fue la tercera temporada de Survivor México, en la que incluso se le acusó de hacer brujería y se cuestionó mucho sus ventajas y desventajas como competidora transgénero, reponiéndose a todas las vicisitudes hasta convertirse en una de las finalistas y estar a poco, casi nada, de ganar la competencia. La ex-integrante de Alcones hizo un guiño al Hexatlón México a revelar que si la invitaran a entrar como refuerzo ella con gusto aceptaría, afirmando con un claro, si jalo, estar dispuesta y tener el nivel suficiente como para superar a todos sus rivales en las pistas del reality show más extremo y demandante de la televisión mexicana, aunque con famosos, será. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima.